Compañeros seguimos Tarea 5 Era esa, ah ya se acabo Bueno vamos a guardarlo Que bueno para guardarlo Voy a explicar como lo guarden otra vez Verdad Lo voy a maximizar Todo ya, se vea bien acá Miren si aquí lo minimizo Lo maximizo Lo reduzco, lo maximizo Y aquí de a tiro lo mando A que no se vea Aquí esta abierto, no lo cerre Vieron, bueno Ahora como lo voy a guardar Me voy a archivo Guardar como Examinar Vale Ya me abre la carpeta Donde lo tenia, pero ahi no lo quiero guardar Porque si no Lo borro compañeros, lo borro Entonces tengo que irme Atras Donde dice Proyectos resueltos 2020 Si no lo pueden buscar acá también Yo por ejemplo Lo tengo en módulos No se ustedes donde lo vayan a poner Procesamiento de info Por medios digitales Si, proyectos integradores Y proyectos resueltos Ya con mi carpeta que hice P1 resueltos Guión bajo CR Mario Guión bajo 101 Que es la que van a subir a Drive Eh Van a subir a Google Drive A su carpeta de Google Drive Dropcrawling Guión bajo CR Mario Guión bajo 101 Si Obvio No van a poner CR Mario Van a poner Sus iniciales Suyas De ustedes Vaxi Pero el grupo Si El nombre del archivo También Guardar Ok Ya compañeros Quedó este proyecto Integrador Eh Que no me acuerdo Que número es Pero bueno Es el mini proyecto Que se llama Rock Crawling ¿Sas o no sas? Ahora si lo cierro Ah No Ya guardé lo que necesitaba Sale Aguas Porque les pueden pasar Esos mensajes Los últimos que les salieron Y si no están seguros De lo que hacen La podemos regar ¿Verdad? Entonces No guardar No guardar Porque si lo guardan Se va a guardar Resuelto Donde están los sin resolver No se si me explico ¿Por qué hice este guardado? ¿Por qué lo guardé en otra carpeta? Para mantener intactos Los proyectos originales Miren Este que voy a abrir Es el original Y no tiene las modificaciones Vean Esto todavía no aparece Como Como una Tabla Esto todavía no está Está transformado A viñetas Sólidas Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no tiene portada Pero ¿Por qué hice eso yo? Porque lo quiero dejar Así como está Lo guardé En otra carpeta Para que en otra carpeta Ahí si vayan Los resueltos Miren Aquí ya está el resuelto Y así tengo los dos El resuelto Que voy a subir A Google Drive Y el otro Original Este es el original O no resuelto Que me va a permitir Modificarlo Las veces que sea necesario Para practicar Porque les vuelvo A repetir Porque les vuelvo A repetir Tienen que hacerlo Varias veces Cada proyecto No basta Con que digan Ya lo subí Ya cumplí Póngame mi 10 No Porque si yo te pongo Tu 10 aquí Pero sacas 0 en tu certificación No pasas Porque se van a promediar Lo que saques aquí Con lo de la certificación Para tu calificación final Y lo peor No vas a tener certificado Que te permita Acceder a un mejor trabajo En la vida Y salir de esa pobreza En la que todos Vivimos ¿No? Vas a tener que buscarle Por otros lados Que créeme No te van a gustar ¿Sale? Entonces Por eso dejamos El original Intacto Intacto Mira ¿Sí? Lo dejamos Porque este lo puedo Volver a hacer Otra vez Puedo insertar Este Las cosas Seguir los pasos Que la portada Para familiarizarme Con los Con los pasos Ahora puse otra En fin Pero me estoy familiarizando Con los pasos Estoy aprendiendo A seguir Que es algo muy importante Que están aprendiendo aquí Instrucciones precisas Instrucciones precisas ¿Sí? Eso es algo Genial Compañeros Genial Los trabajadores En las empresas No siguen Muchas veces Instrucciones Precisas ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los corren O no ascienden Siempre se la pasan ahí Oiga usted Don fulanito Hace 20 años Que lo veo Acomodando Sopas maruchana Ahí en la horrera ¿Qué pasó? Pues aquí sigo Aquí No Pues no No Porque no siguen Instrucciones precisas Este por ejemplo Me sirvió para Para Este Hice varias cosas Que ustedes Mientras estaba platicando Hice algunos procedimientos ¿Sale? Entonces Compañeros Este Pues lo podría guardar Otra vez Guardar ¿Cómo? Sirve que Practico el procedimiento Guardar ¿Cómo? Pero ya sé que lo tengo Que guardar Que guardar En una carpeta Que se llame Resueltos ¿Sí? Y cambiándole el nombre Si le dejo el mismo nombre Luego no voy a saber Si es el resuelto Si no es el resuelto Si es la quinta vez Que lo hago ¿Sí? Aquí le puedo poner Por ejemplo Segunda vez Y ya con ese nombre Dentro de los proyectos resueltos Sin meterme Esta carpeta Que es la que voy a subir A Drive Esta nada más Debe traer Un Archivo De cada proyecto Pero yo Si lo voy a hacer Veinte veces Segunda vez Lo hice aquí Y lo guardo ¿Sí? No sé si me está explicando Espero que sí Más bien que me estén Entendiendo ustedes Y aquí Este ya se llama Rockrolling Segunda vez Vean Y que dejé Libre Sin modificar No Acuérdense que no hay que guardarlo Ya lo guardamos una vez Que dejé Sin modificar Mi proyecto Sin resolver Que me va a servir Para seguir Practicando Aquí lo vuelvo a abrir No lo modifique Porque en este Voy a practicar Este lo voy a modificar Veinte veces Cada vez que lo modifique Guardar como En otra carpeta Le cambio el nombre Y así Este me queda intacto No los pierdan ¿Sale? Bueno No los pierdan No los pierdan